Escandalazo, de galán a chofer de Uber. Sin duda alguna esta semana los programas de espectáculos, así como periódicos, revistas, sitios de internet y estaciones de radio dedicadas al entretenimiento, dedicaron gran cantidad de espacio y tiempo a la confirmación de la separación de Marjorie de Sousa y Julián Gil. La confirmación no resultó más que un mero trámite por parte de la pareja, ya que este resultaba lógico y evidente desde hace ya varias semanas. Después del nacimiento del hijo de la pareja, todos los planes que tenían, incluidos el del matrimonio, terminaron. Hoy sale a la luz una nueva polémica, y es que el exesposo de Marjorie fue un importante y reconocido galán de telenovelas, un actor que realizó varias e importantes participaciones en melodramas y que hoy por hoy lo tienen manejando una Uber. Evidentemente el nuevo empleo de Marjorie está muy lejos de ser algo malo o vergonzoso, al contrario, es una forma honesta y honrada de salir adelante sin hacerle daño a nadie. Sin embargo, lo que podría volverse un verdadero problema es la versión de que cuando Ricardo se separó de Marjorie, esta se aprovechó robándole prácticamente todo, mucho más allá de aquello a lo que tenía derecho e incluso le habían heredado sus padres al ex actor. La manera en que se dieron los hechos en cuanto a la separación de Sousa con Gil apuntan a que quizás la verdadera causa de su separación fue exactamente lo mismo, que la mujer intentó hacer cosas de manera aprovechada y fuera de la ley. Cabe mencionar que Ricardo Álamo fue el primer esposo de la actriz y pudo haber emprendido acción legal contra la mujer, sin embargo no lo quiso hacer porque a pesar de todo el hombre aseguró haberla querido mucho. La pareja se casó en el año 2004 teniendo dos años de relación. Sin duda alguna una nueva polémica se aproxima en torno a Marjorie de Sousa. Música 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 Música